El carro lo movió para adelante El carro lo movió para adelante No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un poquito inflado hasta la mamacita ¿quién está inflado? ¿papá? ¿quién está inflado? ¿papá? un poco de agua un poco de agua un poco de agua ¿a qué se sabía? ¡coco de agua! ¡o que hay agua! ... ¿y está llorando? ¿puedo ir a mover? ¿por qué se está llorando? ¿y estar llorando? ¿puedo ir a mover? ¿por qué es el lorando? ¡por qué se está llorando? No, está ahí. Hola.